Hola, hola, bueno, seguimos con la siguiente parte del video y ya estamos aquí, este, en, nos encontramos en el cantón El Amatío y bueno, estamos aquí en el río que se llama Mapán, venimos aquí porque nos vamos a, ¿se habían pasado, bueno? Ya, este, venimos a lavarnos la cabeza porque tenemos mucha harina, así que, este, vamos a pasar, miren, aquí pasan los cabezales, me voy a enfocar, mientras que voy pasando, allá están los demás compañeros también Vaya barco, bueno, entonces vamos a terminar para allá, porque a donde venimos fue aquí al río Allá vienen los demás atrás, ya el Botas, la Melisa y la Daniela, la Fabiola, ya están aquí lavándose, yo hasta detrás de cámaras Ay, sí, si no se me van a hundir ahí, está bien suave la tierra Bueno, para mí, antes voy a grabar tres minutos porque de ahí Son las siguientes, tres minutos Lavate rápido porque ya te va a tocar tu turno ¿Qué tienes? De grabar ¿Por qué? Porque son tres minutos cada uno Cada uno Ah, ahí está la, la Melisa está orinando No, mira cómo está Meli, no orinás ahí, no el agua Mucha, ya está aún no puede hacer, mira Pachito, dame caña ¿Qué me la mordida? Dame, dame, dame Dame, dame ¿Quién lo patea? Ah, sí Qué rica la caña Miren Ahí tenemos a la Daniela A la Medali A la Al Minor Ahí tenemos a Cristian A la Yaki Al Marcos Que ya vienen también a grabarse porque todos nos llenamos de harina Eh, yo veo que en los conciertos las mujeres se hacen así Para acá ¿Nos conciertos? Dice Él ha visto, dice ¿Nos conciertos y en las películas? Mira, todo ¿Cómo es cuando? ¿Es en vida real o hace? ¿Aquí está fionado? ¿Hasta dónde? No está hondo, pues No está hondo Melisa Llegó tu hora Miren Ni tres minutos me lo voy a explicar nada Usted se está lleno Llegó tu hora Meli Le van a decir Llegó mi hora Chiquita, saca Un poco No, sí, estoy mojada también Un poquito vas a encontrar Ahí está Ay Dios No me estiré la mano No me estés con regalo Bueno ¿Y si te voy a encargar esto aquí? ¿Y si la tira al agua? No Bueno, continuamos ¿Dani no te vas a meter más? No está hondo No está hondo Está hondo ahí pues De lo que me perdí De lo que me perdí Para la Vaya ponerte ¿En qué estaba llover? Mira cómo está Es que lo que pasa Que este río Es que este río Solo tiene como un lodo Bien aguadito ¿En qué estaba yo? Solo lodo ¿Vis? O sea mejor me senté Ahí está Rafael Está hondo Está hondo ¿Está hondo ahí? Tienes que tener cuidado Porque mi mamá Está bien hondo Mira Mira pues Hacete cuando está Christian Y no es un hondo De que te va a salir los vienos Mira Pachi Prega un paso ahí Mira La Dani Aquí está el hoyo Vaya Dani Se te ve un poquito En la orilla No más Mira yo Toda agachada Estaba Y me quita casi nada Bueno Ahí va el potas El potas Hasta su gorra Tuvo que lavar Porque le echamos Bastante harina Chiqui Mira la gorra El potas Le echamos Para la cara ¿Y vos qué se está haciendo? Artando en una cara Artando de vos Mira Tu pelito Marcos Ahí va Marcos Con su caña No puede vivir sin su caña No hay nada Que si Yo ahí estaba Mira Uy no es de Mayro Bueno ahí están todos Quitándose la harina Porque si quedó un poquito Como masosa la cabeza Y la ropa Bueno yo Mi playera que cargo Siento pura masa Porque si me bañaron Bastante de harina Y hasta en la nariz Me echaron Harina Pero ahí estamos Chiqui Chiqui Blanca Se terminan las pestañas Me decís Sacamela Sacamela Y nada Que se despegó Luego ¿Quién va? Luego ¿Quién va? Maynor Maynor Luego de mí ¿Quién va? Va la Danielita Que es la segunda En grabar bien La tercera Aquí está La ordelina No Aquí está la toallita La chiqui Para que te seques Chiqui Se la dai Ay Me pica la cabeza De tanta harina A la que le quedó Más blanca La cabeza Fue a la Fabi Está la Fabi Con la cabeza Toda blanca Ya no es morano Que blanca Daniela Orbelina Ortoñez Ramírez Es que no te metiste Luego Ya se va a terminar Sí, seis minutos Ay, Dios Sí, ya te vamos Amigos Hagan que rápido Pase los minutos Porque yo me quiero ir a baño Ya no pidan más videos ¿Cómo quedaron marcados? Sí Ay, si se cae el celular Es porque se me cayó Pues sí, va Porque se me cayó Pues sí Ya pueden ver A los marcos Todo pelón Está Ahí está el chon Ahí está las botas Ahí está la chiqui Ahí está las patadas Así todos Están lavándose el pelo Y aquí ando con el pelo Todo grueso Ay, allá va un trailer Ahí lo van a poder ver Ay, no te se va a mojar Mejor cuando vengas aquí Te la comes Es como una panza inflada Antes aquí era bien bonito ¿Qué? Si no escuchan nada ¿Qué querés? Nada Que aquí antes era más hondo Y corría más el agua Y ahora todo está estancado Aquí era como una cascada Se formaba por todos esos Hoyos que están ahí Porque aquí se acumulaba bien hondo Y corría más el agua Y el agua venía más limpia Y ahora ya viene todo a contaminar Como tienen a la Fabio ¿Vos podés nadar? ¿Entonces de negra va? Hágalo, ven ¿Vos podés nadar? No va a ir al baño Mentiroso, no va a ir al baño ¡Chon! ¿Ya se cumplieron los tres? ¿Le selejo a Marcos? ¿Cuántos? ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? ¿Lo grabaste? ¿Sí? ¿Lo cortaste? No ¿Cuántos minutos van? Ocho Nueve ahorita ¿Dónde está Fight Bar? No Jajaja ¿Qué te pasa? No 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 ¡Gracias! Para todos, si no les he dicho nada, mil disculpas que estoy disfrutando esta caña de limpieza como ya estamos en Zahra Aquí es la dicha de que está todo el cañal, no hay una caña, hay millones de cañas Y pues aproveché a agarrarme una que estaba tirada en la calle que se le cayó un camión Riquísima por cierto, miren Riquísima por cierto, miren Riquísima por cierto, a veces se la patrón meten en la calle que es la que estaba tirada en la calle Se ha den riesgo de despedirle a la calle que se ha quitado la calle. Remagre la lección a la calle Riquísima por cierto... Riquísimas por cierto, la doctora Riquísima por cierto, el eje de la calle En la calle a la calle que se la atrapa Miren, nos vemos en la calle En la calle a la calle Miren, nos vemos en la calle Adiós Bueno mil disculpas ahí para todas estas personas que van a ver este vídeo Al parecer yo estaba disfrutando de esta caña tan deliciosa como la hispanía Caixa no esta dulce porque mayormente cuando queman la caña como que es mas dulce Porque ya la han quemado osea el fuego ya saben que cualquier cosa es como que se no frie en el pollo no va a agarrar sabor y pues Algo así es y pues es un gusto para mi poder estar grabando este vídeo Este vídeo Mira Maynor Maynor Yo digo es un gusto a mi es un gusto para mi grabar este vídeo digo yo Este vídeo Bueno amigos los dejamos aquí con este vídeo Este fue una aventura en el río y pues los despedimos con este vídeo hasta la próxima Adiós 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 Bendiciones para todos Saludos Miren Maynor como grita el es marero miren Oiga vieron va El es marero Hasta la próxima chau chau